Playenses en acción Ante el incremento del sargazo, ciudadanos se dieron cita en las playas de solidaridad para contribuir con la limpieza. Están conscientes que a todos incumbe, ya que de forma directa o indirecta, cada familia depende económicamente de las visitas del turismo nacional y extranjero. Cuadrillas de ciudadanos organizados colaboran de manera ardua e incansable para retirar el alga que recala en las costas y se unen al trabajo del gobierno y empresarios para que juntos recuperen el esplendor y las bellezas de las playas de solidaridad que atraen a miles de turistas en el mundo. Muy temprano con el ánimo por los cielos, hombres, mujeres y niños fueron llegando a diversas zonas y con redes, palas y rastrillos iniciaron su labor para demostrar con acciones su amor por la tierra que eligieron para vivir. Llegué a Playita del Carmen en el 96, conocí el mar, el color turqués, algo impresionantemente bello y ahorita en la situación en que está, pues sí es muy doloroso. Todos tenemos que cuidar nuestro entorno, todos tenemos que disciplinarnos, dejar ya pues de narrativa, de diálogos, de culpabilidad, de más bien ponernos las pilas porque pues ya está rebasando los límites en cuanto a la contaminación. Es muy grande porque por más que limpiamos y limpiamos sale y sale y sale mucho, 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 todavía se ve que viene más, es muy grande el problema pero pues creo que todos debemos de participar y ser conscientes del daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Y si todos apoyan, por ejemplo los que están en el agua, cachan el sergazo, los que estamos aquí en la playa lo llevamos y lo acumulamos ahí, las máquinas solamente tienen que recogerlo ahí. Hemos oído a los científicos hablar, hemos oído lo que están diciendo, si no nos ponemos las pilas y pues tenemos que actuar desde la sociedad civil con una conciencia de que todos, todas las personas pues realmente recibimos de Playa del Carmen, vivimos aquí en nuestro entorno, en nuestra casa. Es momento de devolverle a la naturaleza lo mucho que nos da y hoy más que nunca hay que demostrar que estamos unidos para que juntos, ciudadanos, gobierno y empresarios devolvamos el brillo y la belleza de las playas. Acciones sociales contribuyen con la grandeza de Quintana Roo. Acciones sociales Acciones sociales ¡Gracias!